Ro, antes de irnos, ¿a quién le vas a dejar dos votos negativos? Dos votos negativos a Mauro. A Mauro, ok, listo. Furia hizo la... Ah, mirá, la jugadora. La jugadora que... Nos pierde un minuto. Gracias, Guilleto, por haber estado. Te vamos a ver en esta pantalla y seguirla rompiendo por Star Plus. Por supuesto. Y se viene la segunda temporada por ahí, ¿no? Total. Nos vemos mañana a las 100. Chicos, gracias por todo, gracias a los ex. Y ahora vamos a ser todos partícipes de este encuentro. Nos encontramos mañana a 22.30, pero quiero irme con esta imagen. Parate, por favor, y andá a saludarla a ella que te he esperado tanto. Yo voy. Así nos vamos. Con esta imagen. Amor, amor, amor. Dios. Amor, 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 amor.